Ayer le dimos pormenores acerca de la detención de una banda de colombianos que se dedicaban presuntamente a extorsionar a saltillenses. Hasta el día de hoy ninguno, ninguno se ha presentado a presentar, valga la redundancia, no se han presentado a formalizar denuncia correspondiente, lo que podría derivar en que salgan libres. Autoridades ministeriales continúan esperando denuncias contra los colombianos detenidos en la zona centro por el delito de fraude, y es que de no acudir, los afectados podrían liberar a los presuntos delincuentes en próximas horas. Fuentes policiales comentaron que tras el arresto de los sudamericanos Oscar, John y Catherine, abrieron una investigación para buscarles antecedentes penales en territorio mexicano, aunque requieren de las querellas de los ofendidos para poder actuar en consecuencia. Debido a que hasta el momento eso no ha ocurrido, los encargados del caso esperan la conclusión de las 48 horas de arresto que marca la ley para proceder, dependiendo de la situación imperante. La tercera de colombianos fue asegurada por la policía a mitad de semana, cuando con engaños intentaban quitar dinero a la gente invitándoles a una rifa, siendo una mujer quien los denunció asegurando que se había ganado un premio que no le quisieron dar. Ante esa situación, elementos municipales detuvieron a los acusados en el cruce de Narciso Mendoza y Padre Flores, poniéndolos a disposición de la autoridad correspondiente para indagar al respecto. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.